Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Psicologiando con Ross y vamos a hacer un recuento de lo que hablamos acerca de la inteligencia emocional. Bueno, pues estuvimos hablando de que la inteligencia emocional es adaptarnos emocionalmente a alguna situación. ¿Cuáles son las emociones con las que contacto el día? Como son el enojo, la tristeza, la alegría, la angustia, el miedo, y algunos autores manejan al amor como emoción. Para poder enseñar a nuestros hijos a autorregularse emocionalmente, es importante que lo hagamos con el propio ejemplo. La autorregulación consiste en entender cómo pienso, cómo siento y cómo actúo dependiendo de eso. Es importante que nos demos el tiempo para autorregularnos emocionalmente. Se trata de retomar la comunicación una vez que haya pasado el conflicto. Y lo importante, saber que nuestras palabras claves son me siento y me gustaría, evitar enjuiciar a las personas y los hechos. Recuerda seguirnos todos los miércoles en nuestros videos en vivo a través de Facebook para poder estar al pendiente de las temáticas de crianza. Hasta la próxima.